2 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 ¡Suscríbete! Mírame a los ojos a la milla Mírame a la roca como brilla Te dejo ensangurar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Mírame a los ojos a la milla Mírame a la roca como brilla Te dejo ensangurar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Mírame a la roca como brilla Todo lo que mi vento me lo trilla Kawasaki va por semirilla Todo lo que mi vento me lo trilla Chándalo, rocello, primantilla Te dejo ensangurar en la mejilla To' lo que me invento me nutrilla Chanda, loro, sello y mantilla Restos de caviar en la varilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Estiralo Ya Dígame tu juro pa' la mía Me llamo la roca como brilla Te dejo salida en la mejilla Y que hablan en la gente de la silla Y que hablan en la mejilla Y que hablan en la mejilla Y que hablan en la mejilla Y que hablan en la mejilla